La modelo presumió sus curvas con sexy lencería y Jessica Foto, Instagram, It's Channel, Jessica desbordó sensualidad y dejó a más de uno con el ojo cuadrado en la nueva publicidad del canal It's. La cadena compartió a través de su cuenta de Instagram su nuevo promocional en el que la modelo se embarra helado en distintas partes del cuerpo, mientras viste un sexy conjunto de lencería negro con transparencias. El comercial ha superado las más de 16.000 reproducciones en poco más de 3 horas. Punto. Los seguidores de la modelo reconocieron su belleza y destacaron el anuncio como uno de los más atrevidos. ¡Suscríbete!